La posible división administrativa de Santiago sigue generando reacciones. En este caso el Comité Santiago Oeste le respondió al empresariado que se opone precisamente a la división de la ciudad. Veamos a José Reno Rodríguez a continuación. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. En ese tenor, Hipólito Martínez, presidente del Comité Santiago Oeste Municipio, dijo que la creación de ese distrito municipal es un paso agigantado para esa zona. Invitó a todas las asociaciones empresariales y empresarios que se oponen al proyecto a que lo conozcan a fondo y que se reúnan con ellos para coordinar mejores proyectos para esa demarcación de Santiago que es la más poblada. Esa posición es una posición que resulta del desconocimiento de una realidad social y económica que viven estas comunidades. El crecimiento que ha tenido Cienfuegos con todos sus sectores, la categoría que le corresponde no es esa. El dirigente del Comité Santiago Oeste argumentó que la comunidad de Cienfuegos necesita de una mayor estructura que le pueda dirigir y garantizar los servicios básicos. Y en otra información, el doctor Juan Ramírez, presidente de la Fundación Vanessa, mostró preocupación por el incremento de los hechos delincuenciales, por lo que abogó por una reforma policial y mayores recursos para trabajar en el cuerpo del orden. Destacó que la gente no confía en poner una denuncia por los casos que se quedan en el limbo. Además, criticó que el Estado ofrezca un abogado de oficio a los delincuentes. Sin embargo, las víctimas tienen que contratar uno, por lo que considera que esto no es justo. El presidente de la Fundación Vanessa abogó por un nuevo código penal que sea más drástico a quienes se infrinjan con la ley. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, José Adriano. Buenas noches para ti. Saludos a todo el equipo de Santiago y feliz fin de semana.